Estamos de regreso aquí en su programa Foro Deportes y decíamos que en el bloque anterior hablamos de manager, ahora vamos a hablar de un manager que fue cesado de la Liga Mexicana del Pacífico. Se trata del manager campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y de la serie del Caribe pasada con los naranjeros de Hermosillo, Matías Carrillo, que fue quitado de su puesto después de perder prácticamente todas las series que se estuvieron jugando con un equipo que los naranjeros de Hermosillo, que en teoría es la misma base del equipo con diferentes extranjeros, un equipo que ha batallado con el bateo oportuno, viendo los números, un Jerry Owens, un Unesky Sánchez, pues están en los primeros lugares, pero a veces Unesky mete un doble y se queda ahí estacionado en la segunda porque no hay quien lo empuje, no hay quien lo saque de esa segunda base. Hay jugadores que están pasando por rachas negativas, por ejemplo un Sebastián Elizalde que estaba entre los líderes de cuadrangulares, se apagó un poco, sigue bateando y sigue siendo líder, pero la cuestión aquí es que hay que ser constantes, aunque tiene muy buen porcentaje de bateo, como decimos, a veces las cosas pues entran en malas rachas. Mismas palabras de Matías Carrillo, el juego del miércoles, estuvimos platicando con él después de unas entrevistas, pues como que se, como dicen, pues se sacó de onda por las preguntas que le estaban haciendo y decía, pues mira, de hecho se acercó con nosotros en lo personal a platicar, dice, oye, pues ¿por qué me hacen esa pregunta? Dice, ¿cómo me siento? Dice, yo estoy consciente de lo que hago, yo estoy consciente del trabajo que estoy haciendo, sé que en algún momento me van a quitar si no hacen las cosas, dice, el béisbol te da, cuando el béisbol te da te da manos llenas, cuando no, ni de suerte, a veces tiene que correr con suerte, entonces fue cambiado este manager, la cuestión aquí es que, por ejemplo en las redes sociales de Naranjeros, estuvimos revisando y le tiraban con todo a Matías de que fuera, de que no sirve para nada, de que, ¿qué están haciendo con él? de todas cuestiones así, pues que es tan, ¿cómo que no sirve para nada si nos hizo campeón de la serie del Caribe? Nos hizo, se dijo el otro, porque pues, siendo hermosillo, pues le damos a los Naranjeros, hizo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, hizo una temporada casi perfecta, regular, primer lugar en las dos vueltas, estuvo a punto de romper un récord de incluso de ganados, en la serie final, pues se fue a siete juegos, en la serie del Caribe se ganó, siendo uno de los personajes más reconocidos ese, también Matías Carrillo, pues es de los mejores batedores de la historia, después Héctor Espino está en los segundos, tercer lugar en la mayoría de los récords, hay un premio con su nombre al jugador más valioso de la temporada, pues casi nada, casi nada lo que ha hecho Matías Carrillo, de hecho una de las cosas que dijo, que cuando él jugaba con Guaymas, el manager una vez le dijo, oye pues mira Matías, cuando tú seas manager, y le dijo, eh, espérate que le dijo, yo nunca voy a ser manager, le es mucha bronca eso, y le dijo, mira, la cuestión aquí le dijo, cuando tú seas manager, siempre es de traer listo tu cepillo de dientes y tu pasta, porque en cualquier momento te van a decir, sabes que ya estuvo, y lo único que te van a dar chances de lavarte los dientes y dar las gracias, así que, pues ni hablar, fue cesado Matías Carrillo, gran manager, probablemente lo volvamos a ver, después en la Liga Mexicana del Pacífico, la directiva de Naranjeros de Hermosillo también ha sido un esfuerzo para regresar en los primeros lugares, van a cambiar de manager, se suenan muchos nombres, no nos vamos a adelantar todavía, pero pues están haciendo el cambio porque, pues sí, van en los últimos lugares, les preocupa la cuestión del standing, y pues tienen que mover al manager para que se mueva el equipo, a veces tienen que hacer esa cuestión, y pues por eso se hacen los cambios. De otro jugador, que le, bueno, hablando ya de jugadores en la semana pasada, hablamos de Jorge Carrillo Cacher, de los Águilas de Mexicali, que tuvo el premio del novato del año, este originario de Tempí, bastante, también una persona bastante sencillo, pues este jugador, pues nomás hizo 10 carreras impulsadas, producto de 10 imparables, en los cuales conectó un par de cuadrangulares, y lo hizo en Hermosillo, uno de ellos con las bases llenas, algo que, que es su tercer gran slam, que conecta en dos años, algo curioso que tiene este jugador, que creo que tiene como 6 cuadrangulares, y 3 de ellos han sido gran slam, de hecho le preguntamos que, como que a ti te gusta, ¿no?, meter hombrón con caja llena, y dijo, pues, es como, como, es cuando más se antoja, su promedio es de 316 de porcentaje, máxima cifra en este, en este, en esta semana, algo que está haciendo muy bien, este joven, pues, ya, ya nos prospecto, es una realidad del equipo de los Águilas de Mexicali, este jugador que pertenece incluso a los Mets de Nueva York, y dice que su sueño es estar algún día con ese equipo, y hablando de ligas mayores, un jugador que es parte de los Doyers de Los Ángeles, el primera base, Adrián González, el titán, este jugador que, fíjense que estamos en el mes de noviembre, y en este mes, pues, se da el Premio Nacional de Deporte Mexicano, Adrián González fue, fue quien ganó, le ganó a Paula Longoria, le ganó a Rafael Márquez, lo superó en las votaciones, y, pues, aquí lo curioso, es que, pues, estamos hablando del Premio Nacional del Deporte Mexicano, se le da a Adrián González por la cuestión de lo que hizo en ligas mayores, por la cuestión de los cuadrangulares, de que fue líder en carreras producidas, de que conectó 163 hits, 41 dobles, 27 cuadrangulares, y, pues, lo curioso aquí, que estamos hablando del Premio Nacional del Deporte Mexicano, de hecho, se dice que superó a Vinicio Castilla en estadísticas, pero hay que mencionar que Adrián González es originario de San Diego, California, es, de hecho, estudió en la High School de Chulavista, California, así que, entonces, pues, le estamos dando el Premio al Deportista del Año Mexicano Profesional a una estadounidense, aunque Adrián González dice que es mexicano y eso, pues, la base de datos de ligas mayores, que es la que rige el mejor béisbol del mundo, y todo el béisbol organizado del mundo, dice que Adrián González nació en Estados Unidos, de hecho, en las presentaciones de ESPN, de MLB Network, cuando salen, que dicen de qué país son, él dice USA, así que, pues, es, entonces, norteamericano, Paola Longoria, tiene todo el mérito del mundo por sus rachas, por todo lo que hizo, entonces, pues, se le da el premio a Adrián González, merecido en su momento, pues, es por lo que hace, juega con la selección mexicana de béisbol, pero, como decimos, está nacido en Estados Unidos, no sé cuáles sean los reglamentos, Jorge Cantú ya se le dio también una ocasión, Jorge Cantú, que nació en Macal, en Texas, aunque antes aparecía como, como registro de que había nacido en México, después fue cambiado, algo que no sabemos por qué, y, pues, si tienen alguna duda de que Adrián González, de dónde es, busquenlo en internet, simplemente Béisbol Reference, que hace señas de todos los jugadores que han sido mexicanos, ustedes ven el año que subieron a ligas mayores, el año en que dejaron de jugar, y, pues, por ninguna parte aparece el nombre de Adrián González, que en este año también fue designado con el guante de oro una vez más, cuarta vez en su carrera, por la gran temporada que hizo con los Doyer, y, pues, entonces, es un reconocido guante de oro, el premio nacional del deporte, pues, se lo dejamos a las autoridades. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos las jugadas curiosas, las jugadas graciosas, algunas muy buenas, algunas no tanto. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Foro Deportes. Gracias. 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 Gracias.